Desde el Instituto Nacional de Vías seguimos trabajando en la recuperación de la transitabilidad en el sector del Tarrita, norte de Santander. Al día de hoy ya tenemos instalados los dos puentes semipermanentes, uno en el sector del Turco y el otro en el sector del Tarrita. Estamos terminando las obras necesarias para permitir el acceso a estos puentes hacia el sector de Sardinata. Esperamos que a mediados de octubre tengamos concluidas estas obras y así poder dar la transitabilidad que necesita el Departamento de Norte de Santander. Y es muy importante manifestar que hemos visto videos donde hay carros atrapados en el mismo río que produjo la tragedia. La vía está cerrada, no es posible atravesarse por el medio del río. Colombia, potencia de la vida.